¿Qué hay detrás de una noticia? Las historias de personas que día a día enfrentan los cambios en medio de un mundo que no se detiene. Eventos que marcan la vida de millones. Nosotros hemos implantado corazones artificiales en tres nines. Aquí cargo mi coraza. Momentos que se quedan en la memoria colectiva. Y se convierten en parte de nuestra propia historia. ¡Venga, verdad, señores y señores! ¡Es el campeón de tu referencia! Es nuestra responsabilidad contar lo bueno y lo malo. ¿Qué cambios, pero no? Dándole voz a la gente. Uno pierde ganas de seguir cultivando. No es que es un cambio y no podemos seguir recibiendo lo que hemos visto. Creyendo que para informar hay que estar en el lugar y en el momento preciso. Noticias Caracol se encuentra en la frontera entre Polonia y Ucrania con miles de refugiados. Escuchando todos los puntos. Se veía del lago y de la escuja desde allá para acá. Tenemos que llevar a Colombia a un estado de desarrollo. Investigando y denunciando. Hasta que hace aproximadamente ocho o nueve meses no contamos con ningún tipo de agua en la comunidad. Tocaba entrar y matar a todo el mundo. Destacando lo positivo. Poder sacar toda esa tecnología que en realidad se aplique y aporte a la sociedad. Lo que nos enorgullece. Presidente llegó a la llegada. A la llegada de Polonia. Todavía como que no me lo puedo creer. Porque más allá de esas noticias hay personas. Sí podemos y que vamos a salir adelante. Familias. Seres humanos que merecen estar informados. Colombia y por eso la vamos. Que merecen saber la verdad. Noticias Caracol. Primero la gente.